Amigos, ¿cómo se la están pasando en este sabadito del 16 de septiembre del año 2023? ¿Qué tal estuvo ayer la noche mexicana sabrosona en sus lugares, en sus municipios, en sus estados? ¿Estuvo buena? Pues aquí no fue la excepción en Iguala de la Independencia, hubo también una gran fiesta popular para celebrar una vez más a los héroes de la Independencia en el marco del inicio de lo que fue la Independencia Nacional, la lucha por la Independencia de México. Anoche el Cruz Azul perdía dos goles por cero y gracias a este colombiano Cambindo, este murenazo, centro delantero, logró terminar el juego empatado a dos goles. Fue un pésimo juego de Cruz Azul, la verdad, algo tiene que hacer este equipo para salir adelante. Más que estar peleando por un delantero, yo creo que tiene que ver ahí con el portero y pues me da pena decirlo porque soy simpatizante de Joaquín Moreno, de las nuevas caras, pero sí, un equipo grande requiere de un técnico de calidad, de renombre internacional, y si no internacional, bueno, por lo menos de renombre nacional. Diego Coca suena muy fuerte para Cruz Azul. Pero bueno, lo que roba la atención hoy es el clásico de clásicos. Hoy por la noche América se enfrenta contra el Guadalajara, su coco. Ya sabemos que el Guadalajara suele hacerle feo en las liguillas a la América. Está la más reciente donde terminaron llorando, decían que eran los más grandes y no sé cuántas cosas más. Y al final el Guadalajara terminó eliminando a la América. Va a estar bueno el agarrón. Y unas horas antes, un par de horas antes, estará el de Monterrey contra León, que también está atractivo allá en Monterrey. Poco a poco los rayados empiezan a levantar. Los panzas verdes ahí van con altibajos, pero como quiera que sea, pues ahí la llevan y son de los favoritos también a avanzar en la liguilla. Así es que vamos a ver el clásico de clásicos. Hoy por la noche está programado para las nueve. Para los viejitos es un horario que ya es casi como de madrugada. A las nueve ya está queriendo uno dormir. Pero bueno, vamos a ver el clásico y que ganen las chivas rayadas del Guadalajara. Mi pronóstico es que las chivas ganan dos goles por uno. El América no se está viendo bien. Se vio pésimo contra Cruzul de no haber sido por el árbitro. Que no le pueden hacer ni así a un jugador de la América. Si no te expulsan. Y aguas, por cierto, ahí el Guadalajara. Mucho cuidado con el árbitro porque la verdad no los puedes voltar ni a ver. O más bien, ese es el llamado a todos los jugadores, a todo este club bonito del Guadalajara. No los volteen ni a ver porque los árbitros ya llevan la tarjeta aquí. No los volteen ni a ver. Y yo creo que el Guadalajara gana dos goles por uno. Pásenla bien, que tenga un feliz sábado de 16 de septiembre. Bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!